Bueno, vamos a decir que Virginia se presenta el 10 y 17 de agosto, a las 10 de la noche en el Balcón de Blues, esto es La Valle 3602, en Capital Federal. ¿Papá va a subir al escenario ahí o no? No, porque yo toco en otro lado. Ah, ¿las dos fechas? Sí, qué bárbaro. ¿Dónde tocas vos? En Mr. Jones, que es Ramos Vecía, un lugar donde tengo prácticamente 80 shows. Sí. A lo largo de nueve años y medio. No sé por qué me siguen contratando, porque ya conocen todas mis canciones, mis chistes, mis camisas y mis guitarras. Pero bueno, supongo que debe ser una cuestión social más que nada, ¿no? Y después voy a Córdoba a trabajar a Córdoba. Trabajar, sí, es un laburo profesional, como Virginia ya bien lo sabe. Pero tiene como base una vocación que a uno le gusta tanto hacer. Entonces, es muy liviano el laburo. Y te gusta que te pidan, porque vos vas con una idea en la cabeza y te deben pedir estos temas que dice Virginia, para mí ya algunos que no, y vos los sentirás como hijos también. Te díselo, te díselo. Porque vamos a ver, esta pregunta está orientada, claro. Esta pregunta está orientada porque ella quiere escuchar también algo tuyo. Desde que supe que venías. Desde que sabía que venías. ¿Se puede después o no? Obviamente Virginia es la protagonista en discutir y los shows que vamos a ir a ver nosotros son los de Virginia. Los de CAF no nos importan. El 17 vamos a ver a Virginia. Sí, yo tal vez uno de los dos días me escapo a ver a tu papá. ¿Puede ser? Yo voy a los dos con Virginia, ya está. Bueno. ¿Se pueden parar, para? Porque no terminamos la pregunta. ¿Se puede después escuchar algo tuyo o no? Decídeme la verdad. Posta, no te queremos comprometer al aire, te están viendo millones de personas a la hora de la mañana, pero bueno. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieres escuchar? Ahí está, ya te tiro el pie. Esto es maravilloso. Pero siempre el mismo tema voy a cantar. Ah, no se le... Para, y recién que estábamos escuchando. Sí, estábamos escuchando, no sé, no se escuchaba muy bien. Todo mi amor, el que quiera. Ahí está. Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peinas un largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Bravo ¡Qué genio! ¡Qué lindo! Te piden siempre... Barbaridad, siempre el mismo. Pero para, cuando vas a tocar, te piden, vos decís no. Si no toco este tema, algo malo pasa. Claro, sí. Me tiran la bronca, me tiran... Obvio. Con algo me tiran. Obvio. ¿Cómo? Puede ser que si yo vine hasta acá para escuchar este tema y vos no lo tocas... No, 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 no. Sí, hay que hacer. Toca este tema, por favor. Más bien. Más bien. ¿Y piensan en grabar algo juntos? Sí, claro que sí. Sí. ¿Poco tiempo? Uno de los temas que tenemos pensados para hoy, ahora... Sí. ...lo grabamos hace poquito. Lo grabamos. Exactamente, sí, sí. ¿Lo podemos escuchar? Por supuesto. ¿Lo tenemos preparado? ¿Lo tienen preparado? No, no del todo bien, pero bueno... No, sí. Seguro nosotros no nos vamos a dar cuenta, te voy a decir, para que otra va a estar genial. ¿Cómo se llama? Es un tema muy, este, muy viejito. Se llama Vidas Separadas y es un... ¿qué es? Stephen Bishow. Stephen Bishow. Stephen Bishow. Hizo la adaptación al español. A ver. Aún suenan tus palabras de ayer, arrepentida de haberte ido así, pude sentir el calor de tu voz en mi alma. Y que me extrañas también, cuando estás sola, estaré solo también. Tú no sabrás cómo me siento hoy, no me hablarás. Con palabras de amor, no seguiré, pensando en lo que fue, nuestras vidas separadas seguirán. Muy fuerte fui para decirte adiós. Y si murió tu amor por mí, nunca lo pude ver, fue imposible de arreglar, nuestras vidas separadas seguirán. Hoy, es tan típico, el amor nos deja solos. Hiciste esta pared, hiciste esta pared, y hoy es más fuerte que ayer. Tú no sabrás cómo me siento hoy, no me hablarás. Con palabras de amor. Y aunque hoy, hoy pueda verme en tus ojos, nuestras vidas separadas seguirán. Nuestras vidas separadas seguirán. ¡Adiós! 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 ¡Bien! Tenés una voz súper, súper dulce, Virginia. Gracias. Súper dulce. Muchas gracias. Me gustó que hayan venido. Virginia se presenta el 17 de agosto a las 22 en el balcón de Blues, la Valle 3602. Mientras Kappa está en la mujer. Ah, cierto, cierto. Yo voy a ver a Virginia, entonces, claro. Virginia se va a estar presentando. Venganos a visitar cuando quieran. Fue un placer tenerlos. Muchísimas gracias por invitarnos. Mucho chicas. ¿Cuántos años tenés? 22. Yo también me emocionaría así por a mi hija. Pero obvio, te tocará así como toca y canta y juntos. La percepción de la hija mujer no es igual por parte de la madre que por parte del padre. Claro, sí. Pero los míos son chiquitos todavía. Pero ahí nos vamos a ir disputando. Tenemos de los dos. Vamos a ver. Claro, vos tenés nena y nena. Después te cuento. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Gracias. Nos vamos a ir a pausa, Tomi. Ya venimos. No te vayas a irnos hasta las 10 de la mañana.